Música Bien, nos encontramos acá en el IFB CERTUS de San Juan de Oriancho y estamos presentando la publicación Imágenes San Juan de Oriancho fundado en el año 67, el 13 de enero. Esta publicación nos muestra 29 fotografías en 34 páginas en las cuales todos los personajes, momentos, escenarios, patrimonio cultural, natural y arqueológico se dan a conocer con una ficha de investigación de fuentes bibliográficas como también a través de un enlace del portal YouTube para que todo el público pueda ampliar el conocimiento al respecto. Agradecemos a esta institución y a la red cultural y al Instituto Cultural Ruricancho de habernos dado la oportunidad de que se dé y bueno, como todos lo saben, esto no hubiese sido posible si no fuera por el arqueólogo Julio Abanto Yaque que es prácticamente la Biblia, al menos de Uriganchina, hasta el día de hoy. ¡Fuerza!